Los datos de la Secretaría de Salud del Estado registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirmaron 28 casos positivos de COVID-19 y 3 defunciones al corte del 14 de octubre. En el acumulado, la entidad suma 26,338 casos positivos, 60,834 negativos, 21,957 personas recuperadas, 2,772 defunciones y 1,683 casos sospechosos. El municipio de Tlaxcala registra 4,547 casos confirmados, Apisaco 3,016, Chautempan 1,626, Huamantla 1,420, Zacatelco 1,304, San Pablo del Monte 931, Yauquemeca 928, Contla 722, Papalotla 710, Tetla 673, Ixtacuistla 661, Calpulalpan 606, Tialocholco 597, Tlaxco 584, Totolac 572, Panotla 552, Apetatitlán 469, Xalosto 436, Santa Cruz Tlaxcala 433, Zompantepec 397, Nativitas 338, Xicot 5, 322, Tepeyanco 312, Tepetitla 298, Amahac 258, Tlaltelulco 248, Nanakamilpa 211, Tenancingo 196, Xaltocan 185, Tetla Tlauca 177, Ayometla 167, Tetlanocan 149, Ixtenco 144, Tocatlán 137, Terrenate 129, Acuamanala 123, Huayotlipan 122, Xocomanitla 115, Coajumulco 112, Tequesquitla 110, Coapiastla 108, Nopalucan 107, Huatzinco 102, Zacualpan 82, Alzayanca 77, Xiloshoxtla 74, Zitlaltepec 73, San José Teacalco y Atlangatepec 72, Teixoloc 68, Santa Polonia Teacalco 65, Lázaro Cárdenas 58, Santorum 57, Mazatecoxtla 53, Muñoz de Domingo Arena, Ziquiletla 51, Españita 47, Tecopilco 35, Benito Juárez 30 y Emiliano Zapata 18. Con información de la redacción Ahora Noticias.